Música 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 Cuando Dios me dijo, si queréis saber, por el sur del lado te vais a meter Cuando Dios me dijo, si queréis saber, por el sur del lado te vais a meter Ay, ¿dónde están? Ay, ¿dónde están? Hay las raíces de mi braza negra Ay, ¿dónde están? Ay, ¿dónde están? Hay las raíces de mi braza negra Y Germán me dijo que Chucho García, de nuestras raíces ese sí sabía Ay, ¿dónde están? Ay, ¿dónde están? Hay las raíces de mi braza negra Ay, ¿dónde están? Ay, ¿dónde están? Hay las raíces de mi braza negra Y en Barlovento se encuentran Ay, ¿dónde están? 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 Ay, ¿dónde Si en Puerto Rico se encuentran Hay las raíces de mi brazalera Hay en Paburé, ya vi Hay las raíces de mi brazalera En Finidad yo encontré Hay las raíces de mi brazalera En Osfumare, miré Hay las raíces de mi brazalera Y en Venezuela está Hay las raíces de mi brazalera